Hola amigos del canal, ¿cómo estáis? Bienvenidos a YouTube y bienvenidos a otro día más en estas vacaciones que me estoy pegando de Twitch pero que estamos trayendo contenido exclusivo a YouTube. Hoy vamos a jugar al Dead by Daylight, lo pronuncio como puedo porque soy andaluz un juego de sustos, sí, un juego de sustos para sorpresa de todos. Así que nada, os dejo mis gritos. No puedo dejaros con otra cosa que no sean gritos y gritos y gritos en este juego. ¡A disfrutar! Aunque sea, aunque sea un cuchillo, aunque sea un cuchillito de plástico. Unas caras, un tío. De Peppa Pig. Uy, el mapa este, tú. Ya verás, es que es raro rica. ¿Dónde estamos? ¿Este es el del otro día? Eh, no, este es otro. Este es el del casino. Los motores son como siempre, ¿no? Es que he visto una cosa rara en la pared. Sí, sí, exacto. ¡Ahí la motosierra que la escucho! Está aquí, está aquí. Lo veo, lo veo, lo veo. Es el de la puta motosierra. Es el puto, hijo puta de la motosierra, tú. La motosierra, bro, que parece que trabaja en bricomanía, hijo de puta. Ahí veo... Creo que... ¿Dónde están los motores? Veo un motor, veo un motor. ¡Pau! ¡Pau! Casi la lio con el motor, como siempre. Yo la lio. Me ha roto el motor y va para vosotros. ¡Me cago en tus muertos, hijo de puta! ¡No, que me he co... Me ha puesto nervioso todo a mí. Y he estroplado el motor. Pa' mí no viene, ¿no? ¿Puedes llamar a alguien por WhatsApp y decirme que me tengo que ir? Pa' mí no viene. Yo estoy bien. Pero estaba por donde estabais haciendo el motor. Vale. ¿Qué viene? Yo te aviso. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. ¡José, corre, 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 José! ¡José está conmigo, José está conmigo! ¡Es una puta! ¡Es de Brunner! ¡Ah, Brunner, Brunner, corre, Brunner! ¡Ah, sí! ¡¿Qué?! ¡No, hijo de puta! ¡Está cansado, eh! ¡Sí! ¡Déjamelo! ¡Forgejeo, forcejeo, forcejeo! Me cuelga, ¿eh? Me ha cuelga. Me ha hecho daño, ¿eh? Me ha hecho daño, ¿eh? No intento huir, ¿no? Que me muero. No, no, no. No tienes la habilidad tampoco. Ah, te veo. Estás ahí arriba, ¿no? Está aquí a mi izquierda. El Brunner se ha muerto, ¿el Brunner se ha muerto? ¿Qué ha hecho? ¿Será tonto? Yo, que gilipollas. Es que, escúchame, lo he ido a bajar y cuando he llegado a bajarlo se va. No quiero sacar a mí, se lo digo, además. ¡Cúrame, cúrame! ¡Ah, que viene, bicho, y corre! ¿Dónde va con la sierra? ¡Me cago en tus muertos! ¿Dónde están los pales para tirárselos? Escúchame, tiene toda la cara de salir. Hay que ver notas, ¿eh? Que os veo un vídeo con la construcción a mosqueado. ¡Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo! ¡Ey, viene detrás mía! ¡Corre, corre, corre, corre! Se va, se va, se va. Hay que ver notas la calor que está dando. Se va, se va, se va. Claro, lo vendrá a parar, ¿no? No, no, viene detrás mía. Está persiguiendo a José por todo el mapa. Sí. Así te veo. Venga, José, como por él. ¡Venga, aquí tienes un pared, José! ¡Ah! Me he curado, ¿eh? Sí, ha tapado un cuarto, no. Escúchame, guillo. Me he curado, ¿eh? ¿Puedo comprar máscaras a la feria o qué? Me he curado, ¿eh? Vale, te saco, José, ahora. La ha colgado, ¿eh? Amigo, se ha llevado las motosierras esas que se la ha cogido desde las barbas, bricomanías. Me pongo con el otro motor. El otro no lo ha acabado, pero bueno. Yo he sacado a José. Porque me está buscando a mí. ¿Bonus? Porre. Como me venga ahora me voy a cagar en mi putísima madre, ¿eh? Vámonos. Estoy aquí al fondo, ¿eh? Estoy aquí al fondo con el motor. Mira, mira, mira cómo viene. Viene por ahí, ¿eh? Bueno, ¿cuánto tarda el motor en arreglarse, Jesucristo? Viene por mí, hijo de puta, creo. No, está conmigo. Ayúdame, ayúdame que lo acabo. Ayúdame que lo acabo. Que viene. Sí, pero lo más... Viene, 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 viene. Corre, 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 corre. Y yo, déjame que esté arreglando en el motor. A mí no me coma la cabeza, ¿eh? ¿Te ha pillado? Está aturdido. Voy a tirar palé. Corre, 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 corre. Vete, vete, cabrón. A ver, amobla. Somos tres. Vamos a pegarle un puñetazo, cabrón. Mira cómo corre el otro para allá. Estoy yendo al otro motor al de antes. ¿Dónde está? Yo estoy arreglando un motor. No sé de qué va a servir, porque... Pues para escapar, ¿no? Están notados mosqueados. Joder, encima le estoy toreando. Vale, este está a la mitad. Necesito ayuda porque me va a enganchar ya en breves, ¿eh? ¿Y qué hago? Vale, nada, nada. Lo sigo con él, lo sigo jugando. Me tengo que curar. Pues curate, ¿eh? Pero en algún momento... Me va a enganchar bien enganchado, ¿eh? Estaba arreglando el motor. Me queda... Nada para arreglar este motor, ¿eh? Se arregla ya. Aguanta, aguanta. 10 segundos, más o menos. No sé si voy a aguantar tanto, ¿eh? Sí, 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 sí. Lo hago, lo hago, lo hago. Arreglado. ¿Dónde está el motor? Voy a buscarte. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Deja a mi colega. Voy a... Te veo, te veo. Voy a distraerlo. Estoy muy tenso, ¿eh? Tengo mucho rato ya. Este motor de arriba es el que está casi arreglado. Tonto, estoy aquí. Tonto. Se ha ido, se ha pitado. Se ha ido. Se ha ido. Se ha ido. Nos tiene miedo. Nos tiene miedo. Hemos pegado un palizón, siendo uno menos, ¿eh? No, 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 no. Ya lo haría, parda. Es verdad. Hay una cosa, eh... Estoy muy asustado. Residencia familiar. Pues aquí va a ser jodido, ¿eh? Residencia familiar, bro. Pero si es que hasta... ¡Eh! Me ha salido un motor en la cara, de locos. Va a ser jodido este mapa. Ya voy a buscarte. Bueno, tenemos fe, tenemos fe. No, pero ¿eh? Pero si yo, con no cagarme encima, tengo suficiente. ¡Eh! ¡Un zombie! ¿Por qué sale un zombie? Ojo, ojo, que el zombie os pega, ¿eh? Escúchame, el cabrón es esta que va a... ¡Muchel corre! ¡Muchel, no! ¡Muchel! Pero si le tira un palé, ¿no? ¡Hola, Edu! Escúchame, que estoy azul. ¿Edu quiere jugar con nosotros? Sí, ahora tienes que buscar la vacuna. ¿Vacuna, bro? Pero es que tengo un bicho de 8 metros 14 siguiéndome. Aquí hay un maletín plateado, ¿será eso, no? Sí, es eso. Pues es donde... Escúchame. Donde acabo de explotar un motor súper discretamente. Escúchame, me voy a tirar. O se te envió unos pañales. Edu, lo que tienes que hacer es llamarme al móvil y decir que me tengo que ir. Mira el cabrón como me persigue. Pero ya has visto animesis. Yo todavía no lo he visto. Pero se me está pegando en una paliza. Estoy ya subiendo y no para de perseguirme. No, pues tú no vengas para acá. No sigas de frente que estoy yo. Escúchame, he salido corriendo. Michel ha tirado el palé. Me lo he comido y me ha tirado él. Ah, que es José el que está aquí. José, ven que te curo. Abre eso, abre eso, abre eso. Que es la vacuna del coronavirus. Voy a buscarlo, venga. Descárgatelo y jugamos. Está conmigo, eh. Estamos en Discord. Pero parece un poco malo el tío, eh. A ver, pinchatela, pinchatela el urbasón. Pinchatela el urbasón. Ya. ¿Te has puesto la vacuna del COVID? Sí, bueno, no. Vamos a relajar, vamos a relajar, vamos a relajar. Aguanta un poco. Está conmigo, eh. Este motor está casi entero ya. Es muy malo. Es muy malo, dice. Bueno, lo estarán en... José, ¿puedes dejar de trolear? Perdón, perdón. Lo estarán emparejando... Lo estarán emparejando con gente de nuestro nivel. A ver, por eso son malos. Yo todavía no lo he visto. Vale, este motor está. Corre, José. Me he hecho curarme. Ven, ven, que te ocurre, ven. Ven, que te ocurre. Quieto, quieto. Va para allá, va para allá. ¿Quién, coño? No sé si no me muevo. Creo que viene, eh. ¿Te escucháis como una botana de trabajo pisar el suelo, o sea? Ah, no, no se está yendo. No te ves, no te ves si lo escucho porque está en directo. Oigo los latinos, pero como muy lejos. Te hace palmas el culo, José. Échame, hemos arreglado un motor. Está aquí, está aquí, José. Está aquí, está aquí, está aquí. Yo acabo de hacer otro ahora. Lo veo. Me cago en su puta madre. Uf, no me ha visto, creo. Que te jodan, cerdo. Vale, me voy para otro lado. ¿Qué? Un zombie. ¿Cómo se matan los zombies, Pau? Los zombies tirándoles palés. ¿Cómo se mata el de Walking Dead este? O el propio Nemesis le puede pegar a los zombies. Pero si les pega a los zombies, se les coge poder. Pero que vale, bro. Vale, Edu, para la siguiente. Pero que el malo mide 75 metros. ¿Dónde estás tú, Pau? Está conmigo, está conmigo, eh. Yo estoy arreglando un motor que me he encontrado ahí a la mitad. Yo también estoy contigo. ¿Dónde es eso? ¿Dónde te has tirado? Mierda, me he puesto nervioso. ¿Qué tal vais? Nos ha salido Nemesis. ¡No, la ha colgado! Prueba de habilidad excelente, vamos. Estoy nervioso, eh. ¡No! Espera que acabemos el motor. Queda nada, queda un segundo. Vale, dos. ¿Dónde estás? Te veo, te veo, te veo. Voy a por ti. José, distráelo. ¿Qué haces con el gancho? No te sueltes. Está aquí campeando el hijo de la gran puta. José, yo hago de cebo. Ve a descolgar a Pau. Ya está, ya está. Ya me han quitado, ya me han quitado. Ya me han quitado. ¡Nemesis! ¡Guapo! ¿Dónde está el gancho? ¿Qué dice, Quillo? ¿Dónde están, tío? Uy, que me he metido sin querer una taquilla, carajo. Escúchame, que ha venido en nota de este, que ha venido un cartón, cartón del pinche y me veréis, me he cagado. ¡Ah! 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 ¡Corre, corre! ¡No, no, no! ¡Hostia! ¡Corre, corre, corre! ¡Quita, quita, quita! ¡No, no, no lo tires, no lo tires, separe! ¿Cómo que no? ¡Si me está persiguiendo! ¡Pero, cuando lo tengas cerca, para aturdirlo, que así ganas tiempo! Si lo tiras así, no sirve nada. ¡Pero, no te vayas de aquí! ¡Que viene, picha, que viene, que viene! ¡Pero, ¿dónde está el motor? ¡Que falta! ¡Un zombi, ahora! ¡No, y me da a mí, y me da a mí! ¡Y está el otro ahí, está en nota! ¡Quiero, quieto, 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 quieto! ¡Quieto, José, que te voy a currar! Ahora me tienes que curar tú a mí, ¿eh? ¡Perdonadme si soy muy faltono o algo, eh! ¡Estoy acojonado! ¡Joder, me están manoseando! ¡Me tienes que curar, eh! ¡Me tienes que curar! ¡Si quieres jugar, si quieres jugar, Edu! ¡Necesitamos tu apoyo! ¡Vale, ¿dónde estás, Pau? ¡Aquí! ¡Ah, eres tú! ¿Y el negro dónde está? ¿Y el Pope dónde está? ¡Pope! Por ahí ando vueltas para la vecina ¡Vení, mira, no, cayó un motor aquí! ¡Pope! Que no, que está guay, Edu, jugamos nosotros ¡Ah, yo no puedo! ¡Sí puedo! ¡Claro, si me crees! José, no la lié, está atento a la ruletita ¡Cuántos quedan, tío! Este y yo, toma Este y yo, toma Este y yo, toma Y ganamos Full try hand, ¿eh? Full try hand Prueba de habilidad excelente Vale, esto lo acabamos Ya la buscamos Vale, venga, vamos Donde yo estaba antes había otro No sé si lo ha hecho en nota Está atrás, ¿no? ¿Ha salido como un aviso de que está atrás el tío? Madre mía, Michel, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Mira, por aquí hay otro Ah, vale, está hecho también ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Este, este, donde estoy yo, donde estoy yo Donde estaban antes Lo estoy haciendo, ¿eh? Nada A ver si al final voy a ser bueno jugando este juego, ¿eh? A Pope le han metido una hostia Pobre Pope Hay que salvarle Pope era el perro, mi amiga, tío No sé dónde, ¿eh? Eh, donde estábamos antes, tío Sales de la casa Eh, arriba de la izquierda Aquí no hay nada No te sé decir, bravo, pero yo lo voy a ser Ah, creo que le veo, ¿no? Allí al fondo Sí, creo que es este motor que está aquí apagado Sí, es este, es este de aquí Yo estoy haciendo uno, ¿eh? Ah, ahí, han tirado a Pope Voy a levantar a Pope, a ver si puedo Ah, no, lo va a colgar Lo va a colgar, lo va a colgar Hace el motor mientras yo distraigo al tío Vamos a cavarlo que es el último y abrimos puertas ya Vale Pero no nos vamos sin Pope, ¿no? Yo voy a intentar Voy a intentar salvar a Pope Pero la cosa es que De estas dos puertas Este mapa es lo malo Es que las puertas están muy juntas Está, está campeando el cabrón Las puertas, el hijo de puta Yo no me voy sin mi colega Pope Estoy, 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 estoy al lado Estoy al lado, a ver si no me ve Es que lo está campeando No, no, se está yendo, se está yendo Se está yendo para la casa Voy a sacar a Pope Ya la ha sacado, estoy abriendo la puerta ¿Qué puerta aquí, yo? ¿Por dónde te sale? Detrás de Pope ¿Qué? Ahí como la tabanilla Malado, corre ¡Corre! Pope, corre, bro Que tú vas más lento Me va a matar, eh No sé dónde estoy yendo ¡Pope! Vale, pues para donde está Pope Todo recto Hacia la pared Está la puerta abierta Pope, lo siento Te dejo, Pope No, pero lo va colgando Mira por aquí No sé dónde estoy Ven, ¿quién eres? Dios No sé dónde estoy ¿Dónde está la puerta? ¡Me quiero ir! Aquí, aquí, aquí Te estoy buscando yo Párate, párate Aquí, aquí, Mitchell Detrás tuya ¿Dónde? No te veo Ah, aquí, espera Que me estoy curando Cúrame, cabrón Ayúdame No te puedo curar No te puedo curar si te curas tú Ah, curame Pero iros para la puerta Curaos en la puerta Que si se enganza os tira Que no, calla, calla No me he enganchado este Le pego un bocado en el esófago Corre, ¿dónde está la puerta? Vámonos, Pope, lo siento Pope, lo siento ¡Oh, zombie! ¡Pope! ¡El zombie le pego un puñetazo! ¡Pope, lo siento! ¡Pope, lo siento! ¡Lo siento! Yo voy a... Yo voy a... Yo voy a ir saliendo a la vecina ¡Lo siento, Pope! ¡Ahora, vecino! ¡Ahora, vecino! ¡Ahora, aquí! ¡Troceo ganado! ¡Ahora, hombre, por supuesto! ¡Lo siento, Pope! Voy a ver a Pau Salvar a Pope ¿Pero lo está salvando? No se ha ido La ha venido un emesí Se ha ido Pope, lo sentimos Pope, si alguna vez has visto mi stream Te pido perdón No, ahí encima este mapa No, 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 tío ¿Esto qué es, tío? Vamos los cuatro juntos A por él A pegarle de hostia Pero no puede ir agachado todo el rato Si no, no nos pilla Claro, que después de ir agachado Para que no le descubras Claro, pero va muy lento Y al momento de que ya te habéis visto Sí que va corriendo Claro, claro, pero va muy lento Vamos a ver, tío Vale, yo voy a volver No, no, tú Te va, que hasta aquí Yo voy a mirar para atrás Voy a hacer un motor Mirando para los lados Quillo, y ese por qué no hace nada No sé, tío Pero no tengo miedo No lo hacemos No lo hacemos No lo hacemos Full tryhard Full tryhard Full tryhard Full tryhard Míralo, míralo No, me ha dado el puerco Que susto Yo me escondí abajo Me escondí abajo para curarme Me estoy curando Me estoy curando ¿Estás arriba o abajo? Abajo, abajo Me estoy curando Me estoy curando El motor El motor El motor Ese está Está No mueres No puede ser No puede ser No puede ser Hostia, tío Venga, si me da algo Hostia, tío Te me han saltado hasta las lágrimas Hostia, tío Hostia, tío Hace clip de eso Vamos Que viene Que viene ¿Dónde? ¿Dónde, cabrón? ¿Dónde está de aquí? Conmigo Arriba No Arriba así Arriba así Me tengo que curar, eh Si me cuelga otra vez estoy muerto O sea, si me mete otra vez estoy muerto O sea, si me mete otra vez estoy muerto ¿Dónde estás? Púrame, José Te curo, te curo Hostia, se me han saltado hasta las lágrimas Qué susto me ha dado el hijo de la puta Te juro que estoy llorando, eh ¿No? Pero... Estoy acojonado, porque estoy acojonado, tío Está aquí abajo, eh, ahora No, a ver, yo... Nosotros estamos en algún sitio, no sé dónde Estáis arriba Me ha colgado, eh, una vez O sea, si me cuelga otra estoy en la mierda Ah, viene detrás de mí Cerdo ¿Dónde está el motor que estábamos haciendo antes? Que estaba casi hecho Está hecho ya, está hecho ya, vuestro motor ¿Y dónde están los otros? Estamos en las furgonetas ahora mismo ¿Por aquí es...? No, no, esto es para salir Me ha tirado, me ha tirado Uff, está por ahí Cuidado, José Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Deja el miedo ¿Dónde está el motor, tío? Que está hecho ya Pero sólo uno, coño Ay, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí ¡José, corre! ¡Corre, José! ¡Dale a tu puta madre, cabrón! ¡No, no me saques, no me saques! ¡Pero por qué va de rojo! Otra hostia me ha dado ¡Que he intentado salvarte, hijo de puta! Nah, estoy muerto Pero es que... Es el de screen en rojo, tío La cosa no es esa, la cosa es ¿Dónde está la coma esa? Está colgado también, el pobre No, viene a por mí, viene a por mí Me está con mucho muerto Estoy en la mierda, eh O sea, mi personaje está llorando y quejándose Tampoco te ponga así Estoy en la mierda, eh O me bajáis o me muero ¿Pero dónde está? Colgado en gancho A tu izquierda, creo que es Aquí, aquí a tu izquierda, aquí a tu izquierda Me ha aparecido por detrás, casi me doy un infarto ¡Curarme, curarme, curarme, curarme! ¡Campero de mierda, tío! ¡Me está campeando la puto pincho! Pero no me vayas a colgar Aquí está, Michel, que hay COVID Escucha, me ha aparecido por la espalda y casi me doy un infarto ¡Viene detrás, viene detrás, viene detrás, viene detrás! ¡Huye, huye! Grande, Elena, muchísimas gracias Tres meses Tres meses Eres muy grande, Elena, te quiero mucho ¡Pero ahora mismo me van a matar! ¡No, qué bien! ¿Por qué acepta que yo estaba aquí, tranquilo? Pues mira, te lo voy a explicar El Dota viene detrás Muy enfadado Me hemos ganado, ole Muchas gracias, Elena Creo que este es el que menos me gusta, eh ¡Hostia, qué puto susto! Bueno, de susto más o menos, sí Buscando mejorar su string ¡Pantano de aguas estancadas! Yo el Dota Pantano que me gusta es el de Warner Hay muy pocos palets aquí, para esquivarle Y los motores están la mayoría sobre el punto, estoy bien ¿Tú vas andando y solo corres cuando tienes que huir o cómo haces? Es que si vas corriendo al principio, dejas arañazos Es que lo acabo de leer, no sabía que no había que correr al principio ¿Dónde estoy corriendo como un cabrón? Es una bella ira a por ti Aquí hay un motor, arriba Arriba de la casita Y viene por ahí, eh Está tirando cuchillos a alguien A Jose, creo A no, al otro A la Yui A mi no, yo estoy muy tranquilito Vámonos, vámonos Un sabotaje Un saboteo ¿Me apuerco? Full tryhard, full tryhard Full tryhard Eso que se escucha, ¿qué coño es? Me cuervo Me cuervo también Este si se escucha cuando viene, ¿no? Sí La he liado, perdón La he liado He querido dejarlo en el perfect y por dejarlo en el perfect la he liado Baby, ahora vendrá para aquí, por eso A lo mejor ahora vendrá aquí, solo por eso Pero si Si explota el motor, él lo ve Pues ya lo va a ver bien He saboteado dos ganchos ya Que su puta Pero no gasten la caja de herramienta los ganchos No sabroso Ya estarán los motores, casi los hacen más rápido Lo de los ganchos, hazlo cuando haya pillado alguno de nosotros Y sepas que va ese gancho Ya está Venga Pau, vamos ¿Dónde está ahí? No sé, estoy buscando a Pau Si yo estoy aquí Aquí detrás, detrás, detrás Venga, ¿dónde vamos? Voy al sitio para esconderse El asesino no está haciendo algo No sé ni dónde Este lo escuchamos, ¿no? Uy, casi la leo otra vez Ya te he visto ya ¿Qué es eso? Un motor Cuando haces un motor ya sale Hola Conan Está con mi puta nación ¿Qué tal? Que bien se te ve Porque lo tengo puesto en ultra, tío Mi ordenador lo tira en ultra Con la dos mil sesenta esta Aquí tenemos otro Tengo caja de herramientas, ¿no? No, lleva por aquí Está encolgado a la china, ¿eh? No, no, a la dada, a la dada A la dada Porque tú Porque tu muñeco tiene como dos garras En el nombre En el nombre Me sale como con dos garras Porque... Exacto, soy la obsesión del asesino Que tiene que matar a mí La obsesión del asesino Lo que tú sientes Se llama obsesión Hola, te leo Conan Que estoy con el motor Dale, te acabas aún metado, ¿eh? Pues dale, porque nosotros tenemos otro Ya me comporta ya Ves tirando pa' la puerta El mío también lo tira en ultra Pero me refiero a lo oscuro Que es un juego muy oscuro Aquí se te ve de lujo Ahora cuando acabe la partida Si quieres te... Enseño la... Los ajustes ¡Me estás tirando cuchillos! Abre aquí, ¿eh? Sí, sí, abre, abre Eh, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no puedo abrir? Me va a tirar, ¿eh? Me va a tirar, me tira ¿Qué pasa, qué madre? Hay otra puerta, ves a la hora Necesito ayuda Me va a matar, ¿eh? ¿En dónde? Pues si sigues la puerta a la derecha Mira, por delante ¿De dónde ha muerto Michel? Vaya pinta que lleva mi primo Oye, pero chiquillo O sea, ningún cuelgue y... Bueno, a mí me acaba de colgar Sí, pero... Mira, la Conan Ultra Off Resolución 100 On Escala 100 100, 100, 100 On, On Nada, cero Mira por mí, mira por mí, Pau Y poco más Está campeando encima Escúchame Si es que el hijo de puta este Está abriendo la puerta, el cabrón Claro Vamos a sacar a Michel e irnos Ah, ¿qué haces tú? ¿Qué está aquí? Me ha vuelto a tirar Abrir, abrir la puerta Dale, dale No hay miedo Ahí viene, viene, viene Ahí está Madre mía Pero eso es que está campeando a la puerta, amigo Eres súper triste, tío Me cuelga otra vez, ¿eh? ¿De qué te ríes? Con la carga de mí Y se la aguanta, ¿eh? ¡Joder! ¿Te ha recuperado, José? Me estoy recuperando, pero me queda poco, tío Y viene a por mí Guapo, te está dejando con tu un tirón Te está campeando, tío Avisa a mí, José, si estás ya, ¿eh? Me tiene que bajar No, me he matado yo Uff, casi me mato sin querer Me ponen contra ayuda Pero se que está campeando a la... ¡Uy, José! ¡Arráptate! ¡Arráptate! ¡Arráptate a la calle! Está la puerta cerrada Mierda Pensaba que se había abierto Pero se que está campeando a la puerta, ¿eh? Sí Sí, pero está campeando a nuestra mano, ¿eh? Nos va a tirar a todos el cerdo Claro, se está campeando a la puerta, ¿a qué mérito tiene? Nos ha dejado hacer todos los motores, pero ahora él... ¡Michel, huye, huye, huye! ¡Vete de aquí! ¡Vete lejos! ¡Vete lejos! ¡Vete lejos! Me encuentro ayuda otra vez ¡Me cago, huye! Ah, te tiene que levantar Michel ahora Mi Michel está para levantarme mucho, ¿sabes? La criatura Míralo ¡Mira qué rata que es! ¡Qué tunelero de mierda! Me está buscando a mí Me he curado Ah, no lo ha visto Me he curado, me he curado Está campeando en la puerta, ¿eh? Busca la otra puerta y vete ¿Cuál es la otra puerta? ¡Hostia! Me he escapado, me he escapado El 4% ¿Dónde está la puerta? ¡Jose, deja de huir! ¿Dónde está la puerta? Viene, viene ¿Cómo sé dónde está la puerta? Por las paredes Por las paredes ¿Por qué te ríes, Killo? Con la cara que tiene No he sido al lástima, tío Por las paredes Por las paredes Me coge, me va a colgar La puerta es la que estábamos, Michel ¿Qué también te va aquí? A ver, dejar Me voy a bajar Míralo, tío, que no gane, que no gane No, si gana está para cazar Yo le voy a intentar huir, eh Hostia, pues Yo me he tenido que ir Porque me lo ha explicado Pero vamos Vale, le voy a intentar huir Que sea lo que Dios quiera ¿Dónde está la puerta, tío? ¡Me he escapado! ¡Me he escapado! Buenísima, buenísima ¡Me escapo, me escapo! ¡Corre, corre, corre, cerdo! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah! ¡Casi me bugueo! ¡Casi me bugueo! ¡Me cago en la puta! Aguanta, aguanta, aguanta un poco Aguanta un poco Aquí ha agachado El mío también no tiene la ultra Pero me refiero a lo oscuro Que es un juego muy oscuro Pues no lo sé, tío Vete, vete, José Que nos escapamos todos Nooo ¡Chopala, puerco! ¡Grande, José! ¿Qué ha sido? Nada, nada Buena Siendo carnívoro ¿Puedes venir y comerme? Bueno, pues Sí, sí, compórtate que yo no tengo puestos de estos más 18 cracks El chorizo del muerto De Waze Autohaven Ay, este mapa me gusta Pero con este nos vamos a reír Tú eres así jolgorie Me ha salido un motor en la cara, literalmente ¿Por qué ahora lo verás? Ah, no, tío, dímelo que me da mierda, cabrón Te voy a dormir a la tienda Tú eres un valiente, José Tú eres el puto amo Es valiente, tío Sí, gracias Sí, gracias Mi compañera lleva mascarilla, muy bien, porque hay COVID Ah, que vienen notas, tú ¿Ande va, pichá? ¡Eh, pichá! ¿Ya me ha venido a tocar los huevos? Bueno, los testículos, disculpa Estamos en un canacho izquierdo Se han volado Motor hecho Buenísimo Creo que lo veo con un poco de retraso, pero lo veo No te preocupes Que viene, te va para allá Estoy con José, creo José, ¿qué te ha pasado motor, cabrón? ¿No? Oye, me quieres dejar vivir, pichá De verdad, eres estresante Opérate la cara esa que tienes Por eso llevas una masa, por eso eres tío, hijo de puta Te querían en tu casa, te valieron por el culo No da tiempo, ¿eh, José? Está lejos No da tiempo, ¿eh, José? Está lejos Chame, nos hemos hecho dos motores en un momento, en verdad, ¿eh? Habéis hecho una No, ¿y este otro? Segundo le quedan nada, le quedan nada, segundo Bueno, José trolleando Retrol Eso, retrol, boludo Viene, José, acabalo, pero viene, ¿eh? Yo acabo esto por cojones Viene, no te corres Me va con la motosierra, compadre, que va a salir en Bricomani en el capítulo 4 ¿Qué tal, hombre? Con la motosierra, que eres pela de pesado Vengo, Pau, vengo, 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 vengo Da tiempo, da tiempo Ayuda un poco Lojurame, cabrón, que no da tiempo Que no sabía que estabas herido Escuchame, cuélgame esta Cuélco No sabía que estabas herido Va para vosotros, va para vosotros Viene, viene, viene Os suelta los petos Me he equivocado, me he equivocado de botón Me cago en la puta, tío Oye, ¿por qué me ha matado a la primera? Me ha tirado a la primera, no lo entiendo Sí, con la motosierra, sí Me ha pegado con la motosierra, no lo entiendo Me ha tirado a la primera, tío Después se voy a intentar ir, pero no prometo nada Está cerca tuya, eh, que cuidado Estoy colgado, guacho Armanture, ayúdame, hijo Armanture, a que le dure un sueño lo que está jugando Cuidado que está ahí, cuidao Armanture tiene dos pantallas Llego una para luego y trae pa' de poco yo ¿Qué dices, picha? Me ha tirado a un plazazo, eh Lo que me va a tirar va a ser El cuerpo en breves, instantes De puto Nada, tío, hemos hecho tres motores pa' nada, tío Ahora tus padres se separan y te dejan de querer Me encanta ese abrazo Armanture, tú tranquila, tú si quieres abrir la puerta y lléguete Tío, no está ayudando nada, eh No nos ha... No nos ha bajado ninguno de los trenos, eh Qué coño está haciendo Me estoy muriendo, eh Eh, respétame al callaso Y te te han escapado, porque ha tirado a... A la coja y también, tío No puedo ya, estoy ahí con la cuchilla Todos los mortos Joder, vaya que era El Armanture este es malísimo, hijo de puta, tío No puedo intentar escaparme aunque sea con el pincho que me va a dar No No, me ha matado Me ha muerto Vale, tío, es que hemos jugado sin uno, tío Compañero de mierda, macho Vaya tela, no se puede reportar al jugador este También te digo Cómo, cómo, cómo se hace No me han pesado, tío, eh Hola, raja Ahora me lo has pegado, tío Una puta Bosque rojo Eh, bosque rojo, estamos en Pokémon Aquí hay mucha niebla, eh Vicarreful Más niebla en mi barrio Fluffy, Cludivear, ya puedes jugar en serio, eh Me voy a cabrear como no lo hagas, eh Hay mucha... Hay mucha niebla es que se ve menos Un poco Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí conmigo Me cago en mi puta madre Qué susto me ha dado, tío Focus, eh, focus Focus No, el PAU no está para mucho foco A ver, no te das para la chiquilla Vale, tío, me pega, gilipollas Qué te pasa, tío Bájame, bájame Bájame, bájame, que te he pegado, sustia Bájame Joder, el motor, que lento cuando eres uno solo, eh Bájame ¿Joder? ¿Joder? A ver A ver ¿Qué? 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 Bueno, pues arreglamos los motores y ahora te bajamos ¡Hostia, me he escapado! ¡Toma el 4% cerdo! Da vuelta a dar. Estos muertos, tío. No, tío, que te vas a matar, cabrón. Si yo muero ya. Nos vamos a ir a tocar en el mes de aquí. Cuando te persiga, se loopea. O sea, doy vueltas en círculos. Falla todo el motor por leer el chat. Me corra el rollo haciendo citar. Vale. Más posibilidad de que falle el motor. ¿Está contigo, Pau? Si, Pau está colgado. Está por aquí al lado. Está campeando. No hace motores. Yo muero. No. Está campeando. Ya voy, ya voy. No, no, que está aquí delante. Que no venga. No hace motores. Voy a... Voy a... Yo estoy haciendo un motor. Voy a... Voy a tentarlo. A ver si... Viene, 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 viene. Llego, 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 llego. Llego a bajarte, llego a bajarte, llego a bajarte. ¡No lo pensé! ¡Corre, corre! Es la cara que presenta la empresa, ¿no? ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Cúrate, cúrate, 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 cúrate! La Flux Livear esta me la suda, que se muera. A mí se me vuelve a través ya. ¡Corre, Pau! ¡Corre, Pau! Hay un motor aquí, casi hecho. Yo he hecho uno, ¿eh? Yo he hecho otro. Vete, vete a hacer otro, José, que este está... Lo hacemos nosotros. No, lo hagamos en horario entre tres. Ah, entre tres se puede. Claro. No se lo había. Intentamos bajar a Flux Livear. Sí, así somos cuatro. ¡Viene, viene, viene, viene de frente, ¿eh? Viene a por mí. Bro, escúchame, que tampoco te mosquéis. Que te he dicho que ahora no sé cómo te podías cualquier otra cosa. Tampoco te rayes, ¿sabes? Me viene a por mí, viene a por mí, viene a por mí, viene a por mí, ¿eh? Casi me da. Me ha dado una hostia. Me ha dado una hostia. Sí, sí, estate quieto, yo que te va a matar. ¿Por qué me persigue a mí, tío? ¡Qué pesado! Pesado, eres un pesado. Todo el día persiguiéndome a mí. Me ha intentado... Me ha intentado acudar. Me ha intentado acudar. Pero claro, me tengo que curar y... A mí. No, os curáis los dos ahí. ¡Hasta de puta! Me ha curado ahí a traición. O sea, me ha curado, me ha encolgado. No sé a quién me está curando, la verdad. Fluffy, ¿no? Ah, Fluffy. Fluffy, que tiene el nombre de ese un osito amoroso. No, que te curro yo ahí, ¿eh? Mitchell, voy. Te lo acabo de expistar. Vale. Puedo ir ya, ¿eh? Me he quedado menos de la mitad de la patina. Lo malo que no te voy a poder curar, ¿eh? Tengo un botiquín. Pues huye. Va, 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 va para allá, ¿eh? Lo como un viura, tú. Joder, que pesado a mí otra vez, no, cerdo. Mira, me cojo otra vez. Pesado solo me da a mí, tío. Hijo puta. Pesado, quillo. Lo del A y D no sirve para nada. Lo del A y D para forcejear no sirve para nada. Hombre, sirve cuando tienes un engancho lejos. Mira. Pero si no llegan, entonces muchas veces te escapa. Busca. Ah, que viene por ahí. Pero normal es un jodido. Me da la pierna. Muero ya, ¿eh? No, 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 no. Aguanta. Uy. Es un cañón a toda la vuelta para allá la noche, ¿eh? Estoy entiendo yo, estoy entiendo yo. No, me he equivocado de botón. Veamos. No, 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 no. Se pasa por ir. No, no, no se me mota. Corre. Corre. Vale, voy a llegar al más justo No me voy a poder curar Ven, ven aquí, ven Va para allá, va para allá Me voy a esconder aquí atrás un momento A ver si lo puedo curar Se ha ido para el gancho Joder puta, que rencoroso Queda un motor solo Si, lo estamos haciendo Soy yo con Jose, pero es que está por aquí Jose Vale, me he curado He pensado, me está buscando otra vez el pavo Me voy a esconder, eh Me voy a esconder hasta aquí ya Pues creo que te has visto, eh Viene detrás mía, viene detrás mía Nada, me voy a dar, eh Estoy en el motor, estoy en el motor que falta Va por la mitad A mi me da ya Tampoco hay que perderse así, ¿sabes? Dándome los jorrasos que me están dando Pueden hablar las cosas, eh Un cuarto, me queda un cuarto Aguantad No, no, a mi me ha tirado ya Vale, pues levantamos a Jose y nos vamos Es tu primer cuelgo Pero hay que abrir puerta primero ¿Cómo se abre la puerta? Me viene, me viene, me viene, me viene Ah, no se ha dado cuenta No se ha dado cuenta, no se ha dado cuenta, ha seguido, ha seguido No se ha dado cuenta, ha seguido No se ha dado cuenta Motor hecho Vale, buenísimo Voy a abrir puerta Descuelgo a Jose, descuelgo a Jose La puerta que está más cerca de Jose Corre que viene Jose, corre, corre que viene Hijo de puta, amigo Corre, vete, vete, vete Amigo Mamoula Baja amigo Mamoula Que besado, tío Dándole a Jose todo el rato Purificar totem, que es esto? Carlos, que te da puntos Eh... no No puedo hacer nada, eh Espera, espera, que le vamos a intentar Si no hay giros, eh Se va, se va, se va, se va Es mi momento, voy a por Jose Voy a por Jose Vale, va pa' allá, va pa' allá Se vuelve a la puerta Se vuelve, se vuelve Sácanos rápido Corre, Jose, corre por tus muertos Detrás de la casa Ir por detrás de la casa Venga por mi, me voy a... me voy a rayar, eh ¿Dónde está la puerta? Venga por mi ¿Dónde está la puerta? No, otra vez no, tío Venga por mi todo el rato, tío Joder, tío Mitchell, detrás de la casa donde estaba colgado Jose Quiero iros, que no gane el que no gane El payaso, eh Me voy Mitchell, encuentro la puerta Carlos, ya muero ¿Dónde está? ¿Dónde está? Detrás de la cabaña... Ah, es esto, es esto la puerta, no? Si, si, me voy, me voy Si, pero esa es... ah si, la que está abierta Joder, porco, que he ganado ¿Pero te has ido ya? Claro, no Ah, coño, que estaba la otra puerta abierta Amigo, ah Que se joda, que le hemos ganado Vale, eh, la finca Backmillan Pozo de asfixia Finca... Tengo un motor en la cara Puesto Ay, está cantando ya Eso es que está cerca Tengo un motor en la cara El tío que tiene un motor en mi cara A ver, está cantando esa ¿Estamos con factor X? Joder, me habéis puesto nervioso Era culpa mía, oye. No me he dedicado con pano. Vamos, panita. Estoy casi a medio motor. Mira la cara a cara que la primera. Estoy medio motor yo, eh. Oye, porque pone que hay cinco motores. Pero antes no eran cuatro. No eran cinco, pero cinco siempre. Es que ya tenían cuatro, sí. Y yo cuando ya me confundía. Yo estoy haciendo uno. Me queda un cuarto. No sé dónde está la tía, no ha pasado por aquí en toda la partida de momento. ¡Viene, viene, viene! Estás pseudo campeón. Vale, no, ahora sale ahí. Viene detrás mía. La veo, la veo. Pero no está cerca mía. Viene detrás de mí, viene detrás de mí, viene detrás de mí. Me acabo el motor ya, eh. Diez segundos más o menos. José, pues intentando ir para la zona que está el tío colgado. Podría ir a sacarlo. No sé, me va a tirar. Hay que ver, hay que ver, eh. Vale, motor hecho. Hay que ver, eh. Qué pesadilla, señora. Cantando. está los motores y lo hemos hecho el mío vaya estoy en un motor que está al lado de una casa pues está sin empezar un cuarto de motor llevo con la cancioncita a los cojones ha soltado al otro para venir a por mí medio motor vamos que lo hacemos a la casa de madera no la traigas no sé quién es que está ahí arrastrándose con el árbol cógelo, cógelo, cura, que está conmigo cura magic pero termina el motor y te curo un cuarto de motor lo acabo, eh, lo acabo yo sigo huyendo de la otra lo acabo vale, dos motores hechos no, magic, no te vayas que te iba a curar me cago en mi puta nación magic, no te vayas, espera chavales, ¿dónde estáis? yo curando a magic ahora mismo porque me convertiría por ayuda, la verdad no voy a engañar ¿dónde estás tú? ah, te veo, te veo, te veo correr ¿se le puede hacer algo al tío? para distraerlo o algo sí, lo puede cerrar con la linterna aquí, vale lo distraio, lo distraio, viene por mí me va a pegar, eh me ha dado una hostia me ha dado una hostia, eh me ha tirado ¿me ha tirado ya? sí, es que yo no soy tan bueno pero bueno, curate, curate, tranquilo cuidado, José, que está cerca, eh está al lado tuya, eh está rompiendo la puerta de la casa de madera cuando la acabes, viene a por mí, que estoy al lado tuya me cago en mi puta nación está cogiendo hachas ¿cómo que hachas? sí, pues la puede tirar está aquí, José, conmigo me está campeando ahora viene por mí, viene por mí, me voy, me voy, me voy te va a tirar un hache, te va a tirar un hache ¡corre! hay que ver la mala cara que se le ha puesto a Malou, eh uff, va a tirar un hache y ha fallado de mi lado ha fallado, ha fallado, ha fallado queda un motor solo, eh y está al fondo la harina, la ha sentado mal ¡hostia! queda un motor solo, eh hay dos motores por el mapa y uno está al lado de donde acaba de morir Magic Driver también está jodido hostia, la han cegado sí, pero... y ahora él le ha cegado al otro pero mira, la ha hecho para ayudarme, tío ah, pues mira, se lleva al otro, a mí no, eh este motor ya está hecho, tío ay, casi te he quitado el gancho ¿están todos los motores hechos? ¿dónde está el que falta? puede entrar ayuda justo enfrente de donde acaba de colgar al piler ¿qué hago? ¿voy corriendo o andando? va con alguien en brazos conmigo vale, estoy en el motor pero ven a sacar gente, no te pongas a hacer motores estamos dos colgados y José tirado joder me está buscando no sé si me va a dar tiempo de llegar al Magic Driver este coge a José, está en el suelo a tu izquierda, a tu izquierda, a tu izquierda viene por mí, viene, viene para vosotros no te chile, tío no te pones malísima, es a mi colega ay, se ha muerto Magic Driver estoy en la mierda lo siento Magic Driver es que está aquí, está el pavo ahí a ver si se va hombre, ya está, me ha cogido, me ha cogido me ha cogido me ha cogido me ha cogido me vuelva ¿qué hago, Paolo? intento abrir el 4 espera, espera, que sí al lado calla está Michel aquí al lado estoy intentando ver si se va perdón, digo que yo tengo un gancho también aquí al lado y no va a estar campeón sácalo ya, Michel, ya, 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 corre ven, José está bien quieto, que te cubre está cogiendo hachas ¿dónde estás tú? colgado, ¿no? el motor está al fondo aquí hay un motor aquí hay un motor hacerlo, hacerlo pues me está campeando vale nos dará tiempo ahí a por ti José, te ayudo hasta la mitad y me voy a poner que no, que no, que está aquí que está delante de mí que cerda, tío que esco de gente la he molido que esco de la gente que esco de la gente joda, sí, tío vale, ven estamos reventando esto al lado de ella y no viene joder, pero está feo jugar así y ahora cuando muera se quiera por vosotros está feo jugar así, ¿no? hazlo del 4% no puede, no, ¿no? va para allá, va para allá ya, pero no tenemos otra, ¿no? hay que irse, José, hay que irse va a lanzar los cuchillos, ¿eh? va a campear el motor, ¿no? tiene pinta ah, no, viene, viene, viene por nosotros ya es imposible motor, motor, motor los poques hemos quedado, ¿eh? estoy con el motor, ¿eh? me queda un poquito más de un cuarto viene un hijo de puta me ha tirado un hacha ahí es cuando tienes que lo de poquete no, José, no venga hazte el motor y vete hola, Amparito josep, pósate a correr, josep ahí, que oseta da escúchame, tira el hacha Malú, Malú, relaja relaja, que no he dicho nada lo de Rivera, relaja joder, que pena estamos muertos, ¿no? sí no te puedes recuperar en el suelo tú solo, ¿no? ni de coña no, hay una habilidad para eso lo único que todavía no la tenemos está matado, Paco protegea, José, protegea encuentra ayuda la única opción que tenemos es que me cuelgue y que tenga el 4% eso, ¿eh? no, no, ya está eso es solo la primera que te cuelga la segunda ya no me ha ¿a mí me ha colgado? sí y ahora cuando te colgo a ti ya morir con dos pues nada, tío GG a ver, está bien ha campeado como un cerdo pero GG ¡ampero, cerdo! ¡impa este! el trotazo aquí del foc a solta hemos sacado su maldita que pena no